A Salmán, come pa' bailar con mi amor, mi señor, eso Y una chavita de Salmán ¿Dónde, dónde? Arriba, Salmánito, arriba, Salmánito, eso Háganle bailar, manito Vino de esa reina, de los colombados Vino de esa reina, de los colombados El píramo tiene, los hombres casados El píramo tiene, los hombres casados Salmánito, allá voy, a vivir con mi amor Salmánito, allá voy, a vivir con mi amor ¡Eso bonito, eso bonito! ¡Cuál es la canción, suérelo, suérelo, suérelo ¡Eso es la mañana, le doy una bendecita, por favor, no le camina, eso Cuentecita, 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 ahora la pita, la batita, el caballero Cuentecita, 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 cuentecita ¡Eso es la mañana, le doy una bendecita, cuentecita, 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 cu Soy el soltero bandido, bandido llenamos Soy el soltero bandido, bandido llenamos A las formas algo que cambian de mi cargado A las formas algo que cambian de mi cargado Eso sí Las bombinas se me siguen, no me dejan con eso Las bombinas se me siguen, no me dejan con eso Te dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Y le están rodando así, lo que sea su marido Y le están rodando así, lo que sea su marido Eso bonito Ve que lindo como baila, como baila eso Soy el patita, soy el patita eso, ya está listo Como entiendo lo que quieres, tengo mi corazón Como entiendo lo que quieres, tengo mi corazón Solito, tiro la cama y dormimos entre ti Solito, tiro la cama y dormimos entre ti Las bombinas se me siguen, no me dejan con eso Las bombinas se me siguen, no me dejan con eso Te dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Te dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Y le están rodando así, lo que sea su marido Y le están rodando así, lo que sea su marido Así vamos entrando, entrando chicanosita, no es cierto Enzo, invita a los caballeros, la mamita a bailar Que tenemos música para todo, todo género y para todos Así que maestro Padilla, acaríceme Acaríceme ese teclado allá caracho ¡Vamos a los sentimientos! ¡Vamos a los sentimientos! ¡12, una más 12! ¡Ay, ay, ay! ¡Suelta y yo conmigo! ¡Suelta y yo conmigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a los sentimientos! ¡Sí, sí, 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 Pinta a mi corazón, no juegues con mi dolor Si quieres ir a ensayar, no dejes de su lado Yo que le encuentro tan solo, y lejos de ti mi amor No mates con tu abasto, no me desespero Yo que le encuentro tan solo, y lejos de ti mi amor No mates con tu abasto, no me desespero No mates con tu abasto, y lejos de ti mi amor Y para todas las secretas Las bonitas, bonitas que estamos ahí Buen día, buen día, buen día, buen día Tuya vida y que bailamos y que gozar y que jugar No mates con tu abasto, no me desespero No mates con tu abasto No mates con tu abasto No mates con tu abasto No mates con tu abasto, no me desespero 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 No manejo tu corazón, tu jugues de mi acto Eso bonito No sé, no sé, no sé qué quieres Para que se sirva unido, para que se sirva unido No sé, no sé, no sé, vamos a decir, te ganamos fuerte, dale Tú jugaste con mi corazón Lastimaste nuestro gran amor Acabaste con mi ilusión Tú jugaste nuestro gran amor No dolió tu corazón, tú terminaste el día No dolió tu corazón, tú jugaste el día No dolió tu corazón, tú terminaste el día No dolió tu corazón, tú terminaste el día Eso, muchas gracias